Hola, yo soy Mari Carmen Fonseca y yo José Manuel Foncubierta y junto con José María Rodríguez os damos la bienvenida a aprendizaje de lenguas sin fronteras, multimodalidad y factores afectivos en la enseñanza de idiomas. Aprendizaje sin fronteras es un modelo de enseñanza basado en la conexión de los espacios y de los tiempos en los que puede ocurrir el aprendizaje de idiomas con la ayuda de lo digital. Unir el aula a lo digital puede ayudarnos a transportar el contenido de clase a escenarios fuera del aula. Esto a su vez puede ser motivante para un aprendizaje más activo. En definitiva, lo digital puede empoderar al alumnado y hacerlos partícipes de su aprendizaje. Aprender idiomas en el siglo XXI puede ser, sin duda, algo excitante. Vivimos en un mundo sin fronteras, rodeados de estímulos de naturaleza multisensorial. Piénsalo, entrar en contacto con otras culturas, hacer amigos, compartir proyectos, fotos, participar en congresos, ver conciertos, películas o series internacionales, leer y visitar espacios virtuales o crear tareas digitales. Son actividades que forman parte de nuestra vida cotidiana. En un mundo cada vez más interconectado, los idiomas conviven en esos discursos multimodales. Vídeos, audios, imágenes muy cercanos al estudiante. Son contenidos digitales y fáciles de transmitir por las redes. Podemos aprovecharlos. ¿Te gustaría participar en una comunidad de docentes preocupada por acercar el aula al mundo de un modo efectivo y afectivo? ¿Te apetece hacer de la experiencia del aprendizaje de idiomas una aventura visual, sonora y sin fronteras? Bienvenidos entonces a Idioma y Afectividad, una comunidad de aprendizaje en abierto, liderada por INTEC y el Grupo de Investigación Unido. En esta experiencia de aprendizaje podrás ir a tu ritmo y podrás pertenecer a una comunidad que convive en redes y que comparte, se retroalimenta y conoce nuevos recursos con los que enriquecer el aula. Aprendizaje sin fronteras está secuenciada en cinco unidades y con objetivos que van desde la alfabetización visual en el aprendizaje de lenguas, al desarrollo del pensamiento crítico, al estímulo de la imaginación en la producción de tareas de comprensión e interacción, hasta el desarrollo de habilidades interculturales y la implementación de tareas multisensoriales mediadas por lo digital. Queremos crear contigo una comunidad docente que producen ideas, que vinculan los contenidos de aprendizaje con las experiencias de su alumnado y diseñan clases que permiten derribar los muros del aula. Queremos conseguir un aprendizaje de lengua más activo, transmediático y conectado con la vida real, más allá de los libros de entrevista. Construyamos puentes, rompamos las fronteras y trabajemos en la planificación y el diseño de experiencias de aprendizaje de idiomas que emocionen. ¡Anímate! ¡Comenzamos pronto!